Hoy veremos cuánto cuesta instalar un sistema de paneles solares con baterías para energizar tu refrigerador. Si estás pensando en invertir en un sistema de paneles solares autónomo para independizarte de la red eléctrica y generar tu propia energía por más de 25 años, hoy sabrás el monto aproximado que tendrás que invertir para lograrlo, así que quédate hasta el final de este video. Hola, soy el maestro Ángel Corín, especialista en diseño e instalación de paneles solares. También soy director general y fundador de Colintec Energías Renovables. Antes de comenzar, agradecería que te suscribieras a mi canal y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Tanto los sistemas de paneles solares interconectados como los sistemas de paneles solares autónomos se cotizan en base a diseño, ya que se pueden catalogar como obras civiles. Esto quiere decir que las cotizaciones son personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes. Sin embargo, para efectos de este video, me basaré en uno de los ejemplos que realicé en uno de mis anteriores videos. Si quieres ver a detalle este video, te dejo aquí arriba la tarjeta del enlace para que puedas verlo por completo. El sistema de paneles autónomo que le dará energía a un refrigerador que consuma 350 watts de potencia, requerirá los siguientes componentes. 6 paneles solares monocristalinos de 545 watts de potencia, 8 baterías de ciclo profundo de 12 volts y 120 amperios hora de un fluido tipo gel, un controlador de carga que soporte mínimo 70 amperios, un inversor solar autónomo de entre 1100 a 1500 watts, y no olvidemos que se tienen que agregar los conductores, las canalizaciones, los dispositivos de seguridad, accesorios, mano de obra y las estructuras necesarias para sostener los paneles solares. Ahora procederemos a calcular cuánto será el monto de inversión para poder instalar este sistema de paneles solares que le dará energía a nuestro refrigerador. Pero antes necesitamos establecer ciertos criterios. Número 1, se supondrá que el techo será de losa plana. Número 2, se utilizará una estructura sencilla de proveedor. Número 3, se supondrá que el techo estará libre de sombras y por lo tanto no será necesario crear ni diseñar una estructura adicional que soporte los paneles solares para poder librar estas sombras. Número 4, se supondrá que el sistema de paneles solares con baterías le dará energía exclusivamente al refrigerador y a ningún otro electrodoméstico. Número 5, se supondrá que el refrigerador estará trabajando 24 horas al día. Teniendo en cuenta estos preceptos, podemos establecer un parámetro de inversión más uniforme para el sistema de paneles solares autónomo. Ahora, para energizar un refrigerador que consuma 350 watts de potencia por 24 horas, el monto a invertir para instalar el sistema de paneles solares autónomo será aproximadamente de $91,434.66 pesos mexicanos, o es lo equivalente a $5,549.63 dólares. Hay que recordar que las baterías de ciclo profundo son los componentes más costosos de un sistema de paneles solares autónomo. Ojo, el monto de la inversión de un sistema de paneles solares autónomo puede aumentar o disminuir según los siguientes criterios. Número 1, dependerá del tipo de cambio peso mexicano por cada dólar al momento de cotizar y pagar el sistema, ya que los componentes principales como los paneles solares, el controlador de carga, las baterías y el inversor solar autónomo son vendidos por los distribuidores y por los fabricantes en dólares. Número 2, dependerá de la potencia del panel solar que se seleccione para el proyecto, esto va directamente relacionado al tamaño del espacio que tengas en tu techo. Si tienes un techo pequeño, probablemente necesitarás paneles solares de una mayor potencia. Por otro lado, si tienes un techo más grande, podrías necesitar paneles solares de una potencia menor o promedio. Todo dependerá de las necesidades de tu proyecto. Número 3, y esta es la más importante de todas, dependerá de la calidad con la que te instalen el sistema de paneles solares autónomo, ya que los sistemas de paneles solares con baterías si no están bien instalados, pueden no darle energía suficiente para encender el electrodoméstico, o en su defecto podría no encender el tiempo que se requiera. También podrían quemarse las baterías o el inversor solar autónomo. Número 4, si deseas que el electrodoméstico esté encendido por más tiempo o que las baterías se carguen en un tiempo menor, necesitarás más paneles solares y más baterías, y esto aumentará el monto de la inversión. En la industria solar hay dos verdades. Lo que te ahorras en la instalación al inicio, lo acabarás pagando el doble al final, y uno obtiene lo que paga. Ojo, recuerden que al invertir en un sistema de paneles solares autónomo, podrás independizarte de la red eléctrica y generar tu propia energía por más de 25 años, así como también sobrevivir a las consecuencias de desastres naturales, siempre y cuando esté bien diseñado, dimensionado e instalado el sistema de paneles solares autónomo. Pero cuéntenme, ¿les parece cara este tipo de tecnología con respecto al beneficio que les otorga? Déjenme saber su opinión en la sección de comentarios. Y amantes de las energías renovables, si les gustó este video, regálenme un like. Déjenme todas sus dudas en la sección de comentarios. Si no lo han hecho, apreciaría que se suscribieran a mi canal. Y no se olviden de activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones de cuando suba un nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente video de Colintec Energías Renovables.